¡Suscríbete al canal! No me caigo I'm deepening the thing can't fly above the moon No tengo Diego para ayudarte Hola! Arme esta estupidez, es un cuchillo que lo saca una mierda con... Con un encendedor Debo buscar lentes, hay muchas mierdas A ver, lentes! Ah no, tengo que mandar el hilo de... De jaradería Ok ¡Hola libro! Ok, no ¡Libro! Bueno Ya quedamos ¡Libro! ¡Libro! Mil y uno de las recetas de banana ¿Qué? ¡Libro! ¿Qué? ¡Libro! ¿Dónde los ojos? ¿Vosotros? ¡Libro! 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 ¡Esto es el otro! No encuentro mis gafas, Scooby, can you please shut up and help me find my classes? Había una arena muy mala, para que lo piense ¡Abrete! Encontré antifus, ay dios, a ver, hola! Señoras gafas, está por aquí Hola ¿Quién? Olvida, gafas, a ver Si no podes ver, no porque hay zombies ¡Ah! Encontré Volver, y volver a la torre, ok ¡No puedo! Ok ¡Fuay above the world! ¡I'm still thinking! Acá abajo, ¿qué quieren? ¡Ey drop! ¡No me importa nada! ¡Ah! ¡Voy a estornudar y voy a morirme! ¡Las alergias atacan de nuevo! Ok ¡Ey! ¡Ey! ¡Se bate! Bueno, no te trepes, flaco A ver A ver si respirá, respirá ¡Hace Feng Shui, Feng Shui! ¡Au! ¡Hola! ¡Ay, sí! ¡Ay, llegué a nadie! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Ok! ¡Medical Supplies! Nunca me dan balas, armas, no, nada No me cago siempre de angustia ¡Medical Supplies! Ok, no me joden los botiquines extras, pero... ¡Ven acá! ¡Hola! ¡Eh! ¡47 pesos! ¿Me puede comprar una? ¡Una! ¡Baja esa de ahí! ¡Gracias! ¿Se bajó en serio? ¡Qué pendejo educado! ¡Gracca como me mató! ¡Aquí estoy de la idea! ¡Aquí tengo que hacer parkour! ¡My way out! ¡Aaah! ¡Me intenté! ¡Vayas a la mierda, señor! Ok, voy a dar la vuelta en la esquina Y... Dirigime a la torre ¡Nope! ¡Puedo! ¡No dije no! ¡Dije no! ¡Dije no! ¡Chale! Ok, tengo una idea ¡Mueranse! ¡Erecutados! 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 ¡No scopes, mate! ¡Norte que puedes hacer! ¡Erescutados! ¡Suscríbete! ¡Norte que puedes andar! My Patonco A ver, esta patada es fuerte Ah, te caí el rancho A ver Tengo que voy a la torre Eh, ya llego Ya casi llego a la torre Casi llego a la torre A la torre, maestra, yo llego Me pica bien el estómago Oh, sí, el estómago Oh, sí Buenas tardes Llegué con lentes y un libro de vegetales Porque el flaco me lo pide Hola Ya puedo alcanzar mi experiencia Hola Eh, ¿Tienes mis ojos y el libro? ¡Eso es genial! ¡Buenos ojos! Mis ojos son malditos ¿Qué has estado haciendo con ellos? No, no, no importa Aquí, déjame darte algo para tus problemas ¡Gracias, señor! Gracias People are counting on you To help them out You can go suck my dick You can go suck my dick ¡Gracias! ¡Gracias!